Yo creo que el 24 es un poquito excesivo para esta gimnasta, pero no sé. Codunco. Y viene Codunco. Y viene Codunco, que viene la fuerza pura. Así que... Es un terremoto. Es un terremoto esta gimnasta. Y además con la cinta. Es una gimnasta que tiene que estar mañana, ayer acabó quinta. Mantiene, por lo tanto, su nivel europeo-mundial. Ahí va por una música radiante, que le va. ¡Gracias! Es la fuerza en estado puro. Tiene una energía trabajando impresionante. Escoge una música muy buena. Y vuelo del Moscardón, que le va además de maravilla. Porque ya es como un bichito trabajando incansable. Fíjate, la horizontal, ¿cómo sube? Ya le sobra. La abertura, la abertura de piernas que tienes impresionante. Este giro también lo ejecuta perfecto. Ahí hace un elemento en equilibrio atípico, un artístico. Y ahora termina con las dos volteretas también puntuables y recogida con los pies para el valor artístico de su ejercicio. Fuerte ejercicio, el de Godunco. 7.900 en técnica, 8.900 en artística, 8.900 en ejecución, con 102.750 se va a la primera posición.